Y ahora vamos a hacer esta versión que nos ha mandado nada más y nada menos que esta Dinastía González Este número que de verdad lo queremos dedicar a toda la gente que ya está conectada a Ardilla TV Muy pronto de regreso Ulises Monroy y la gente de Santineste Cuexcoma Que allá nos vemos mi queridísimo Fuá y su esposa Jessy con mucho cariño para mis ahijados los niños de la PAPAPAS Toda la banda de Ameca, Ameca, Escoria, para el Faxi, Pollo, el May Al rato nos vemos allí en San Peter, Nechapa Sí precisamente acabando con este compromiso nos vamos allá con el Siboney Y bueno pues vamos a seguir mandando saludos sonido Galax Que ya nos acompaña Martincito que hoy nos viene acompañando los compadres del sabor Mi compadre Víctor Pérez y toda la banda Sí señor todo el escuadrón explosivo para Papal Perro y todos los pocos pero locos, locos, locos Que suene la timba Vamos a bailar lo sabroso de las rolas consentidas de todo el público que gusta de la cumbia sabrosa ahora Esta nueva versión que estamos trabajando Ay 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 que suene la timba Vamos allá Y a la primera chica que saque a bailar al cachetón que tenga al lado Le regalamos la perro gorra oficial del Ulises Monroy Allá está el Pollo Mix que anda de verdad bien coqueto y quiere regalar una perro gorra Así que chicas por favor o les mandamos chambelán Quien quiere bailar y le manda un chambelán Allá está el Pollo Perrón que a lo mejor está gordito pero sí baila Vamos a bailar sabroso dice Ándale Ándale Ataca Pollo, ataca Dale Sabroso Dale chiquichas Y esto es La Perro Banda Sonido de casada Toda la banda Para las hermanas del Juan Y dejando su cumple Ay 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 que suena la timba Los baquitos de la dieciséis Para Yayi Jebe Román Sonido y ritmo del Caribe Para Java, Mickey, Weber, Dice Ándale Dale Vaquito Para Brian Nadia Vamos bailando dice Primos de la dieciocho Al Molojito de Juárez Dale bonito Moritua Toda la gente de San Miguel Al Molojá Fotizados forever Cuábranos en su amor dulce Ándale 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 Que suene la gaita Inalcanzables Váquitos Esos cotizados Forever Cuatro Toma rojas Vamos dice Llegó la Cami Paola Ya con nosotros Ándale Es Vicenza y a Vizal Para Andrés Échale un perrazo a Andrés Ándale Un abrazo Ah, ya llegó el club de baile Carna Agárrense Ahorita empieza a funcionar el boritua Ándale Ahora piano Se parece a la guaracha sabrosona ¿A poco no? Ándale Que suene la guaracha sabrosona ¿A poco no? Dale bonito boritua Sonido Super Edgar Vanapán y la coqueta la venenosa Primos de la 18 Ángel Conan Para Bocho presente Niños Luque y Vaguito 16 El 620 con LPS Sonido México siempre con el boritua Ándale Dale Sabroso Dale sabor Dale sabor sabor boritua Ya que era la cumbia de las iglesias Cuadros cotizados San Miguel al Monoyá Que sabane la coqueta la venenosa Cotizados por Eder Dame de ese chiquichá boritua Dale ¿A poco no se parece a la guaracha sabrosona? Dale bonito Dale con sabor Mándame likes Mándame likes Mándame likes Oye Pablo Oye Pablo Dinastía González Dale bonito boritua Inalcanzable es Vaguito Toda la banda Dale suave Dale suave Sabroso Sabroso Se abrió la rueda con el boritua Sandinés de Cuescoma Allí en Tlaxcala Vito Padre Ese chiquiclocito mix Que está con nosotros Ya llegó la suazo Ya llegó la suazo Échale un guajolotazo Pa' que se alegre Ándale Amor Amor Dale bonito Un chico de perreazos A los vaguitos de la 16 presente Ándale Amor Que suene la tiburra Que suene el tabón Ay 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 Que suene la gaita Ay 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 Que la bailo yo Taborra Que suene la tiburra El movimiento más perro La perro Banda Uhhh Amor Abó Gracias.